Muy buenos días, Philip Patterson los saluda, les da la bienvenida, como siempre, a este nuestro noticiero. Espero su noticiero, espero tu noticiero, el del PBO, que transmitimos vía Facebook. Gracias por comentar, por compartir, por darle like. En este momento, les estamos contando, estamos sufriendo una injusticia de parte de YouTube. Nos han suspendido el canal de YouTube, y ni siquiera nos dicen por qué. ¿Por qué? Presumo que deben considerar que las imágenes de las colas de oxígeno son algo violentas, o la gente que, caramba, que pasamos en una tolva, una señora, yendo a recoger su oxígeno, porque no hemos cometido infracción alguna, siendo nosotros un medio de comunicación. Así que al señor YouTube, espero que no sea el señor gobierno el que nos esté bloqueando el canal de YouTube, porque los peruanos en el mundo, pásense la voz, nos pueden ver por el canal de Facebook de PBO, y esperamos levantar de una buena vez esta injusta suspensión al canal de YouTube del PBO. Son 220 mil personas que se están privando la posibilidad de vernos por el canal de YouTube. Y estamos en el Twitter de PBO, Quique, tuiteen en el Twitter de PBO, que estamos en vivo en el Facebook del PBO. Pero estamos en vivo también en el 1.1. Willax Televisión es la primera señal digital del Perú. Muy buenos días a todos los peruanos que nos escuchan y nos ven nítidamente en el 1.1, como nos pueden ver en, como ustedes ven, valga la redundancia, en el canal 16 o 716 de El Movistar HD, en el canal 1191 de DirecTV, en el canal 12 o 512 del Claro HD, en el canal 8 de Vezcabra.